Buen día queridos estudiantes, bueno para los que no me conocen mi nombre es Gerardo Suportillo, soy ingeniero en computación y me dedico actualmente al desarrollo de software y a otras actividades como reparación y mantenimiento, arquitectura de servidores, arquitectura de servidores en la nube, desarrollo de aplicaciones para smartphone. Para esta clase les voy a hablar sobre la programación en el lenguaje Java. Entonces para poder comenzar a trabajar en dicho lenguaje primero les voy a dar una pequeña introducción sobre el lenguaje de programación Java. Por cierto el muñequito que ven ahí se llama Duque que es la mascota de dicho lenguaje. Entonces Java es un lenguaje de programación orientado a objetos, ese es el paradigma. ¿Qué es un paradigma? Bueno un paradigma es una forma de trabajar, es una forma de hacer las cosas, es una forma de realizar un trabajo, es un paradigma. Entonces el paradigma del java es orientado a objetos. ¿Qué es eso de orientado a objetos? Que cada una de las estructuras que utilizamos para representar nuestro programa, tiene cualidades y tiene un juego de funciones. O sea cada uno de estos elementos u objetos, aparte de no solamente estar ahí declarados, también podemos realizar muchas acciones con ellos. Es un lenguaje de programación de alto nivel también. ¿Por qué? Porque se escribe en un lenguaje entendible por el ser humano, ¿verdad? Entonces por eso es un lenguaje de programación de alto nivel. Y permite desarrollar software que sea multiplataforma. ¿Qué es esto de multiplataforma? Que puede funcionar tanto en Windows como en Linux, en Android, en MagOS? O sea, el java tiene esa gran ventaja, que puede ejecutarse en muchas plataformas. El mismo programa que hacemos en una plataforma puede funcionar en múltiples plataformas. ¿Verdad? O sea, por eso se habla de que java es multiplataforma. ¿Y cómo funciona esto? Bueno, java agarra el programa que usted hizo y lo compila, o sea, lo convierte a algo conocido como bytecode. Es como una especie de lenguaje intermediario. Este bytecode tiene pues algunas instrucciones que son entendibles por algo conocido como la máquina virtual del java, el JVM, JVM. ¿Qué es eso del JVM? Es una especie de emulador, ¿verdad? Así como hay emuladores de Nintendo, para poder jugar Nintendo en la computadora con Windows, ¿verdad? O poder jugar PlayStation en un celular. Entonces, son emuladores. Bueno, la máquina virtual del java es eso, precisamente. Es un emulador que permite ejecutar código escrito en ese lenguaje que es java. Por eso es de que java es multiplataforma, gracias a este emulador. Y java, ¿en qué plataformas es popular actualmente? Bueno, las aplicaciones para teléfonos Android hoy en día están desarrolladas en lenguaje de programación java. Entonces, java tiene casi presencia, podríamos decir, como que en un 80 o 90% de los dispositivos móviles. Aparte de que muchas de las web más seguras de los sistemas bancarios, por ejemplo, están programadas en java versión web, algo conocido como JSP, que son las java server pages, que es una especie de entorno de trabajo que permite que los programas en java se ejecuten en un navegador web. Y también el desarrollo de software de escritorio para Windows, para Mac, para Linux, como lo que se popularizó mucho en las últimas décadas, ¿verdad? El software de escritorio. No olviden, ahora todo va para la web. Así que el software de escritorio también paulatinamente lo vamos a tener que convertir a web. La historia del java, bueno, el java nace allá a la mitad de la década de los 90s. El creador es este señor, Jane Gosling, que trabajaba para la compañía Sun Microsystems. Este señor quiso hacer como que un lenguaje basado en el C++, pero implementando una máquina virtual para que fuese multiplataforma. Luego, pues el lenguaje java pasó por una serie de procesos como ser un lenguaje más orientado a navegadores web, los famosos java bins. Luego java fue proliferando y fue convirtiéndose a muchas otras plataformas, siendo una de las más populares la telefonía móvil, las aplicaciones para teléfonos celulares Android. Y actualmente Java, pues fue comprado por Oracle. Ahora le pertenece a la compañía Oracle. Todo lo que tenga que descargar relacionado con java, que sea oficial desde parte de la compañía Oracle. ¿Qué necesitamos para correr programas en java? Por ejemplo, una persona que ya viene y me compra a mí un sistema hecho en java, o necesito ejecutar una aplicación en java sin tener que instalar el lenguaje de programación, si no solo ocupo la máquina virtual del java, ¿verdad? Y esta máquina virtual viene en una, en algo conocido como el JRE, Java Runtime Environment, que es lo que va a permitir que corramos los programas hechos en java en nuestra computadora, ¿verdad? Esto se baja en la página de Oracle. Vamos a entrar al navegador. .oracle.jre. Y entonces aquí está el Runtime Environment, que lo pueden descargar para su sistema operativo, Linux, Mac OS o Windows, ¿verdad? Para todas las arquitecturas de esos sistemas operativos. El JRE es como quien dice, como el Net Framework de Microsoft, software, solo que este es el Runtime Environment de Java, para que podamos correr los programas hechos en java, sin tener que darle el código fuente, ¿verdad? A la persona que lo va a usar. Ahora, nosotros como programadores, ¿qué necesitamos? Nosotros sí necesitamos instalar algo conocido como el JDK, o Java Development Kit, que es el que se utiliza para poder desarrollar software en java, ¿verdad? Pero para facilitarnos el trabajo, aparte del JDK, es necesario tener una IDE, que es un entorno de trabajo integrado, y es la herramienta en la que vamos a escribir los programas. El JDK va a ser donde vienen todos los objetos, las declaraciones de librerías, y todo el framework del Java, y el IDE va a ser donde vamos a escribir los programas, y los cuales se van a ejecutar a través del JRE, entonces todo es un ecosistema, ¿verdad? El JDK instala el JRE, por sí solo. ¿Cuál es uno de los IDE más famosos? Es el NetBeans, que es el que vamos a utilizar en esta clase. Los IDE son esas herramientas para codificar nuestros programas. Hay otras herramientas, aparte de NetBeans, este Eclipse. Android Studio, cuando queramos programar en Java, pero para teléfonos de Android. BlueJ, que es otro IDE para programar en Java, y el IntelliJ IDEA, que es otro IDE muy famoso, solo que este es de paga, ¿verdad? Estas son gratis, todas estas, y esta es la única de estas de aquí que se paga. Entonces vamos a trabajar para esta clase en NetBeans, y en el próximo video les voy a enseñar cómo instalar el NetBeans y el JDK. Muchas gracias, que se encuentren bien.